¡Saludos a todos, sirkundos! Bienvenidos a un nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends y estamos en una partida normal jugando Blitzcrank Super, que he estado mirando y de nuevo no sé cuántos meses que no lo juego. Además es Blitzcrank Boom Boom, porque se llama así esta skin, no lo entiendo. Blitzcrank Boom Boom, y salen los guantes. No, no, ok, no lo entiendo. No sé cuál es la referencia, sinceramente, pero bueno, da igual. Vamos a jugar con runa de reverberación, runas de tanque esta vez, para cambiar un poquito y todo, porque no hemos visto las runas de tanque, y esta está un poco rota, concretamente. Reverberación, fuente de vida, acondicionamiento, fuerzas renovadas, cazador ingenioso y guardián zombie. Llevamos cazador ingenioso otra vez, para volver a hacer de nuevo la build de CDR de los objetos, porque ya os dije en el vídeo de Zyra que me parecía que tenía más sentido con un support tanque, así que vamos a hablar con Blitzcrank. Y también llevamos Targon, porque... para probarlo también. Considero que es peor que la moneda, por la generación de oro y tal, pero en fin. Y nos enfrentamos a Lucian y Oriana, Oriana support. Eso lo he jugado, por cierto, lo he probado, Oriana support, por los escudos y tal. Y funciona, curiosamente, pero... esta pava la va a llevar tanque, va a llevar protector. Es muy raro. ¿Por qué no a Eri? Tiene más sentido, también se aplica con escudos. ¿Eh? No sé, ya sabrá. Oriana tanque. ¿Qué tienen en la jungla ahí de guay? Una Sejuani. Y nosotros un Kayn, que con nuestra suerte será la Kayn azul. Y ya. Pensaba que el pavo intentaría dasear, pero ¿qué coño es nivel 1? Pensaba que era nivel 2 también, él. Ups. Dios mío, ¿será nivel 2? ¿Intentará dasear? ¿Le pillo? No. Era nivel 1 aún. Vamos a guardarnos a carga del Targon para el minion grande. Y ya viene Sejuani. ¡Para tocar los huevos! ¿Por qué no? Eh, ok. Eso ha sido muy extraño. Eh, vale. Pero, bien. Ok. Dejémoslo en que ha sido muy raro. O sea, Sejuani ha hecho la Q hacia atrás. O ha flaseado. No sé, no me ha quedado muy bien. Y le ha dado a Lucian. What? Ha sido raro. De cojones. Pero vale. No ha estado del todo mal. Digámoslo así. La magia me llama. Vale, tío. Se acerca a pegar un básico Orianna. Porque... Sí. Sí. No puedo hacer mucho eso porque me voy a quedar sin mana todo el rato. Vale, tío. Me parece bien. ¿Es consciente de que te hacen agro los minions, verdad? ¿O no? No eres consciente de ese detalle. No sé hasta qué punto te es worth. Y todo. Pues nada. Línea tranquilita por el momento. Me ha descolocado bastante el puto gang de la Sejuani. No me lo ha esperado aquí abajo. Está todo por top, entonces. Está el Kayn haciendo contra jungla. No sé si le ven. No me queda muy claro. Siempre he pensado que a Kayn deberían aumentarle... O sea, Kayn, digo, a Blitzcrown deberían aumentarle un poquito el mana base. Un poquito. Tampoco algo exagerado. Pero que tires tres ganchos y te quedes ya sin nada... Es muy... No sé. Pensaba que le ibas a matar. Bueno. Bueno, se les ha quedado la línea un poco mal. Ahora podemos aprovecharnos. Lo bueno es que ahora vendrá Sejuani otra vez. Ya veréis. Ahora vendrá Sejuani de nuevo. Vamos a guardear. O el midlaner o quien sea. Alguien vendrá. Vamos a ir agarrando mana. Mientras tanto. No vaya a ser que tengamos que salir corriendo con lo W. Que tampoco me extrañaría. No. Voy a zonearos un poquito. Si no, os importa. Estoy tirando siempre hacia la izquierda pensando que el tío va a gasear. Pero no. No gasea. Vale. Pues a la siguiente se la tiro directamente a él. ¿Sabéis? No sé. Estoy pensando todo el rato intentar a gasear. No. No me lo intenta esquivar para nada. Pues vale. A la siguiente se la tiro directamente a la cara. Ok. Venga pa' atrás. Que me enfado. Eh, minion. Putos minions. Que manía. Ponerse en el jodido medio. Con su puto Pazin. Que está más mal diseñado. By the way. Eh. Sí, el tío no intenta esquivar. Pues vale, ya digo. Te las voy a tirar todas a la cara. Dos le he tirado hacia el lado. No ha esquivado ninguna de ellas. Pues ahora te las tiro a la cara. Está clarinete. Con Blitzkamp tenéis que leer los movimientos un poco de los enemigos y tal. Está ahí. No te acerques. No hagas face check. No tengo maná. Pero vamos a quitar el ping. No tengo maná. Para hacer W gancho. Ay, en fin. Nada. Exterminio. 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 Tampoco lo intento esquivar, eh. No he llegado, pero tampoco lo intento esquivar. No entiendo a este pavo. No tengo maná. 21% para Blitzkranes. No me dejan ni poner un gancho. Eso es 21%. ¡Hala! Ulti totalmente innecesario. No me dejan ni poner un gancho. Porque por qué no. ¡Hala! ¡Hala! El tryhard deo máximo. Joder. Un exhaust. Un exhaust Ya Eh, Tristana, cuando quieras What? What? Mi mente What? Me acaba de explotar el cerebro Que cojones Vale Entiendo que te apetece trolear Porque Y dejaremos ahí en el aire la pregunta Todo en el aire Porque Da igual Vale Pues te iré a ulti Te iré a otp Ok Te ha faltado el flash ¿Te lo has tirado tan bien? Si lo has tirado tan bien Vale Vale Bien Y las jugadas de este elo Mi mente no puede procesarlas Son demasiado para mi En fin Esto ya lo tenemos con dos cargas de las cinco La El cazador ingenioso Lo voy a poner así para que lo veáis Que si no con ir a Gundam en el medio no se ve Ya tenemos dos cargas de las cinco Con lo que esto Tiene bastante menos CD Las cosas que pille El targon Y incluso el trinket Se aplica en el trinket Por cierto La reducción de CD esa Eh, ok Dos ultis Sin venir a cuento Sobre todo El de ilusión después Ese sí que no ha venido a cuento a nada No tengo mana No tengo mana Ahora ¿Qué mierda de mana tiene Blitzcrank? Me cago en Dios ¿Qué mierduzco? Exactamente En serio Que se lo suban un poquito No estoy hablando de No sé No hablo de nada súper exagerado ¿Sabéis? Un poco Cien más Por ejemplo En nivel uno Estaría bien Es que es Es muy triste En fin Sabiarnos esto Como digo De hecho Quiero pillarme algo de mana Algo primero Aunque sea una puta piedra ¿Dónde estás? Mana Aunque sea una puta piedra Esto Ahora ya tiramos a por los demás objetos Quiero pillarme eso Primero Tengo 700 Puedo tirar 7 ganchos Al menos Es que si no Es súper triste Me estoy quedando sin mana Todo el rato Y tampoco digas Estás spameando muchísimo ¿No? Estoy haciendo las jugadas justas Si spameo ya Vamos Me quedo en mana En 10 segundos Hola Esto gasta 75 Esto 25 Y esto 100 Es decir Que entre las 3 habilidades básicas Gastan 200 ¿Está bien? 200 Teniendo de base 500 o así Bien Ya digo Dos combos Ya te has quedado sin mana Exactamente Ya digo La brigana tampoco intenta esquivar Nunca jamás Porque Yo que sé Ya digo Porque si intentan esquivar Pues mueren De manera dolorosa Es una predicción gitana Yo que sé Pero nunca jamás Intentarán What? He dado a volver hacia atrás Pero vale He dado a volver hacia atrás En el game Pero vale El juego Lo que tú me cuentes Bueno Tío Claro Por favor Anda Ay Dios Yo he esquivado el ulti de Orianna Con eso Tengo otros huevos Vale Y sale bien Y todo esto ha ocurrido Básicamente Porque he dado hacia atrás Varias veces con el ratón Y no No Me ha dicho mi ratón Que no Ha dicho Riot Que no No le he dado Bien Pues vale Lo que Riot me cuente Ha sido worth Al final Sabéis De muerto Pero Nos hemos llevado dos Casi tres Y torre Porque no hay nadie Para defender Super Wars Pero Vale No era No era así como la planeé La jugada Digámoslo así No Ok Vamos a par Casio Cerda Casio Cerda Que lento soy Sin las botas Ella no necesita botas Que injusticia Con una S muy grande Vamos a guardear aquí Recuerdo que una de las preguntas Que le hicieron a Riot Era ¿Por qué Casio Pea No necesitaba botas Y Namisi Esa pregunta Se la hicieron a Riot Y la respuesta de Riot Fue algo así como Es que No depende solo del lore También tiene que ver El gameplay Y consideramos Que a Casio Pea Pues le venía bien Esa pasiva Y no sé qué Es que fue como una respuesta Del rollo Porque no sale del nabo Y ya está ¿Sabéis? Leías la respuesta Y estabas pensando Que entre líneas Querían decir Porque no sale del nabo Y a tomar por culo La magia me llama Para llamarme mucho La magia No tengo una mierda De mana Mucha gente Lo ha comentado A lo largo de los años Pero es verdad Que Blitzcrank Funcionaría mucho mejor Y tendría más sentido Si funcionase con energía En vez de con mana Tendría mucha más lógica Si más un puto robot ¿Sabéis? No hay nada Estoy aquí dando vueltas Y ya Están en beat todos De repente Porque Porque les ha dado por ahí Porque les ha dado por ahí Todos a mí Vale Terminamos esto Pone que lo tengo Cada 60 segundos Pero no es verdad Luego os diré cuánto es En cuánto lo voy a usar No lo voy a usar Al tonto El turno va a pegar Corre Blitzcrank Necesito unas botas También le digo Corre una mierda ¿Quién sería el Loom? Verás que se le ocurrió Lo del cambio de Blitzcrank se autoralentiza Con la W Me he vuelto a quedar parado Otra vez What? Riot ¿Qué cojones está pasando? Eh ¿Me funciona bien El click derecho? Parece ser que sí Vale Había dado un minion Que ha muerto Que también puede ocurrir Creo que no Pero vale No, no, ok Todo el mundo va quedando Y tirando TP Pues nada He venido para nada Pues bueno Vamos a tirarlo porque sí A ver cuánto es el cooldown 43 44, 43 Tengo ahora mismo Tres cargas Necesito dos cargas más Y la Piedra Roja de Wars Y ya lo tendremos cada 20 Algo o así Ahí sí que se va a notar Cada 20 y pico segundos Tener el escudito del Targon Vamos Te quiero hacerme gloria También Gloria justiciera Solari Yo que sé La gárgola Tomabug visual Eh Este tipo de cosas Oye, llego tarde a todas partes No me invitan a las fiestas Y te tienes que comer el grande Era necesario No te cuentan todos los minions igual Vale Tenía que intentarlo Si imagináis Que lo doy con el gancho Hubiera sido super pro Hubiera quedado ahí de ¡Dios! ¡Qué bueno eres! ¡Cómo apuntas! ¡Sin mirar! ¡Wow! ¡Eres la polla! Ahora sí es piba Me cargo yo la torre ¡Hola! Toma un exhaust La otra también Cuidado es el odio Pues nada ¡Qué lento soy! ¡Qué lento soy! ¡Eh! Vale No, no Me has dicho que me vaya Con tu ulti Pues me voy Ya me voy Va a ser que no Vale Ya tenemos la piedra buena Al menos Ya unas botas Por fin Que no corro una mierda Tengo todas las cargas ya De esto No Sigo teniendo tres ¿Quién me falta? No sé No te lo marca Encima Debería marcártelo ¿Sabéis? Debería poner el ratón aquí Y decirte quién falta De ellos No sé Salirte Coloreado en algún sitio O una marca en el mapa Algo Yo qué sé No, no Riot no piensa en esas cosas ¡Te faltan dos! ¿Qué dos? ¡Ah! ¡Averígualo! Ok Bien Vale Me parece bien Pues ok Gracias por las facilidades Riot Necesitas dos cargas más ¿Pero qué dos cargas son? ¡Ah! ¿Quién sabe? Esto se me ha movido de sitio Ahí de wey ¡Ay! Tenemos que empezar a agruparnos Conseguir objetivos Y tal Está el dragón Está varón Están muchas cosas No sé Voy a pinguearlo A ver si el jungla le apetece Señor jungla Va hacia arriba Por algún motivo Eh, no No era esa la que quería coger Me voy ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No quiero saber nada! Eh, Tristana Bonita Eh, ¿vienes a ayudar? No ¿Dejas de perseguir? A tomar por culo ¡Hala! ¡En la otra! Vaya equipo tienen Eh Pues nada Me la cargo yo Coño ¿Qué os cuesta? Vámonos Rápidamente Que no tengo maná ¡Qué sorpresa! No tengo maná Ya digo Debería funcionar con energía O deberían bajarte los costes de maná Según sube de nivel Las habilidades O algo Yo qué sé Tampoco algo muy exagerado ¿Sabéis? De cien Para que baje a noventa y cinco Noventa Ochenta y cinco No sé Por ejemplo No sé Se me ocurren varias ideas Pero vale Eh, botas Estas O estas Con estas No me ralentizo tanto Con la W Con estas Corro bastante más Fuera de combate Estas Yo qué sé Vamos a terminarnos la gloria No, esto no es la gloria Esto es la gloria ¡Corre, Blitzcrank! Que ahora tienes botas buenas ¡Corre mucho! Y sigo teniendo la sensación De que corre una mierda Y creo que se te está yendo No tengo que decir nada Tengo que mejorarme el drinket By the way ¡Tray hard! No ha funcionado Igual si lo gritaba muy fuerte Funcionaba Pero no Necesitáis ayuda Para haceros un puto blue En minuto 23 Me la hago hasta yo En este minuto de partida Uy Pues nada Siguiente dragón En casi 5 minutos Pero hay varón Debería ir a guardearlo Y tal Creo que se os va un poco O sea Igual os sale bien Y eso Parece que no Pero Creo que se os va Sí Un poquito Una gota Una migaja Se os va Tres contra tres Bueno Pero Sus compañeros están vivos Los nuestros no Yo no pelearía esto No sé No me apetece pelearlo Por todo porque estamos peleando la nada Es pegarse por pegarse Tengo la gloria ya No Aún no Pues Pues nada Vamos a cambiar el trinquedilla No me da para comprar nada A ver las runas Vamos a echarle un vistazo Esto ha hecho 250 de daño No mucha realidad Todo ha curado 600 Esto me está dando 14 de armadura Y 11 resistencia mágica Está bien Me ha curado más la de fuerzas renovadas Que la de Que el daño que ha hecho La de roberto 100 Esto está a 4 o 5 No me dirá cuál es la última carga En fin Guardian zombie 13 Está mal Vale Vamos a hacernos cosas Señor jungla Su jungla está en bot Podríamos hacernos varón Guiño guiño Codo codo Coño ¿Sabes moverte todo el rato? Pues nada Eh Ok Eh 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 Corre Corre nomás Soy el support Si alguien tiene que morir soy yo Corre, corre No Estoy en el medio Estoy muy molesto No Jaja Ven aquí Ven aquí Bueno Flash No me dejarás ni utilizar el targon Verdad Curiosamente te curaría más De lo que te curas tú Con lo pasivo Yo creo Pero no me dejas Porque no Y ya está Que te joden Vale Tenemos la gloria Ahora vamos a correr bastante más Ahora quiero más activas todavía Solari Por ejemplo De últimas la gárgola Ya digo Activas Todas las activas que podamos Para aprovechar bien la runa Tenemos ya el 5 No No sé quién falta Pero alguien falta Alguien no me he cargado Bueno No me he cargado No he asistido ¿Quién ha sido? Averígualo ¿Sabes? Como ¿Qué sé? ¿Camil? No sé ¿Quién habrá sido De quien no me he llevado asistencia? ¿Nikil? Averígualo No lo sabrás nunca Tener esto también cada 20 y pico segundos Es muy OP eso La puta lente roja cada 20 segundos No digo nada Dios el exhaust Dios ¡Hala! ¡Hala! Y me tiras a mi el ulti ¿Por qué? ¡Eh! No llego No llegas Ya tengo las 5 cargas ¿Ya Riot? ¿Ya? ¡No! Aún no las tengo ¿Quién es? Entonces tiene Por huevos tiene que ser Orianna ¿Es el único que está viva? ¿Sabéis? Tiene que ser Orianna Entonces Herramentas de deducción Venid a mí Vale Hay que matar a Orianna Yo qué sé Aguanta mucho ¿Tiene Warmog? Por cierto ¿La Sejuani? Aún no Aguanta demasiado ¡Corre! ¡Robotito! ¡No! No me llevaré nunca la última carga ¿Verdad? En fin Da igual Llegaremos a por el Solari De todas maneras Tengo que aguantar más todavía ¡Keyn azul! Contra esta composición todavía tiene sentido Contra la Sejuani no Pero no se está haciendo muy tanque la Sejuani O sea Sí Pero no tiene casi vida Tiene esto de vida Y ya Bueno y esto Ok No sé Yo me haría una Warmog Si fuera ella A Sejuani le viene de puta madre ¿Tiristana? What? ¿What? No me había dado cuenta en toda la partida Tiristana tiene reverberación ¿What? ¿Por qué? ¿What? Con Tristana ¿What? ¿Y con qué lo aplicas? Con el ulti Y ya No entiendo Vale La aplica con el ulti No sé Y ya sabe Eh, vale Ulti la guarra esta también Me puedo mover Eh Jo Tienen mucho CC Ok Quiero esto ya Para aplicarlo todo el rato Quiero ver cada cuánto tenemos el solar Y que me puedo reír un rato Lo tendremos cada A ver de normal ¿Cuánto es? De normal es 90 segundos Pues lo tendremos cada 30 y poco Supongo 36 o así más o menos Casi Bueno, no podéis haceros botaron Así que ¡Corre Blitzcrank! No voy a llegar ni de coña Pero ¡Corre Blitzcrank! Están vaqueando aquí todavía Por algún motivo ¿Se imagináis? Les ha cortado el vaquelgack grejo Si te pudiera cortar el vaquelgack grejo Entonces sí que sería ¡Ah! Sí que darían ganas de matarlo Pero de verdad Todas cada una de las veces Toma Si no activas los pinchos No tenemos mucho daño Bueno, aquí viene Nuestra AD Carry con reverberación Ella aportará todo el daño Que nos hace falta Y ahora te lo comes Y otra carga más ¡Tenemos Nashor! Golem que duerme Se lo lleva Todo el mundo Se lo lleva Ash En una Pokeball Vale, pues no Pues no Corred Muerte y destrucción Exhaust te tiro Porque puedo ¿Por qué puedo? Te tiro un exhaust Yo qué sé No me he terminado al final El Solari No Pero bueno Partida interesante Vamos a cambiar esto A ver ¿A quién damos honor? La Tristana con reverberación Tiene muchos puntos No, va a ser Alcain Supongo Porque creo que ha hecho Carrito él Tengo la sensación No he mirado el score Pero tengo la sensación Sí Se ha llevado 18 kills Bueno, la Tristana también 15 Con su reverberación Bien Ok ¿Cómo ha podido Lucian Hacerle cleans A la ulti? ¿Cuál la ulti? ¿La de Lijandra? Pues Dándole al botón Ah, no tenía QS Eh Pues Lo hizo un mago Siempre que vean algo así Lo hizo un mago Tengo que meditar eso A ver No sé ¿Cómo habrá sido? No habrá sido un cleans Habrá sido otra cosa Y tú lo interpretas como un cleans Supongo Yo qué sé En fin Detalles avanzados No me he esperado otra cosa Es decir Soy un support tanque Lo que es daño No voy a hacer Lo que sí que me sorprende Es que Orianna haya hecho menos todavía Es Orianna Que estabas haciendo toda la partida ¿Cómo has quedado? By the way 2-4 Igual que yo ¿Qué estabas haciendo toda la partida? Eh No sé ¿Qué? ¿What? ¿Qué estabas haciendo, Orianna? No has hecho nada O sea Has hecho menos daño Que un support full tanque Eso es para mirártelo, eh Orianna Sí, pero bueno Es que ella también iba Más o menos tanque En un principio Llevaba protector Pero luego no Porque luego se ha hecho redención Y se ha hecho incensario Eso da AP Bueno, dicen La redención no Pero La redención no da AP Pero El incensario sí Y la redención hace daño Cuando la tiras A los enemigos ¿Cómo has hecho menos daño que yo? No lo entiendo ¿Con qué he hecho daño yo? No tengo ningún objeto que haga daño Ninguno O sea, ni esto Si quieres No hace daño Esto es verdad Creo recordar No, pone un escudo y luego ralentiza Pero no hace daño No tengo nada que haga daño ¿Cómo has hecho menos? No sé Misterios del League of Legends Eh, bueno Da igual Blitzcrank support Como digo Hace unos Creo que unos 5 meses Que no lo traigo tan bien Así que Ya iba tocando Y me apetecía que viéramos un poco La runa de reverberación Porque aún no la habíamos visto Está estúpidamente OP esa runa By the way Os lo comento Me sorprende que no la nerfeen No lo entiendo Porque está estúpidamente OP Es la más OP Con diferencia de toda la rama entera De tanque O sea, la gente No deja de llevar Guerras del Inmortal Está más OP Reverberación Mucho más Pero La gente aún no se ha dado cuenta Yo qué sé Eh, en fin Y también hemos visto el Targon Que bueno Junto con la runa Esta de CDR Y tal Lo puedes utilizar todo el rato Sabéis lo del escudo Y eso Bueno Es útil No está mal Pero Eh No sé No me acaba de convencer El Targon Sigo pensando Que por ejemplo Cura muy poco ¿Cuánto curas? ¿Cuánto curas? Por favor A ver Eh Vamos a ver Curas a una liada más cercana 50 de vida Más 2% De la vida que les falte O sea Poquísimo Pero bueno Yo qué sé No sé Debería curar un poco más Tengo la impresión Y teniendo en cuenta Que es para supports tanque Debería escalar con tu vida No con la vida del aliado O algo así ¿Sabéis? Debería ser igual 50 más 5% De tu vida máxima O algo así Podría ser Sería mejor quizá No lo sé Pero Ideas Pero ya digo Quería que lo viéramos El Targon también A pesar de que me parece El peor de los tres Objetos de support Es así Ya digo Hasta que no lo mejoren Pero bueno No tengo mucho más que añadir Esto ha sido Blitz Gran boom boom Sigo sin entender Por qué tiene ese nombre Alguien me lo contará En fin Pues eso es todo Queridos yacundos Sin más A disfrutar Dale a like Si te ha gustado el video Pues suscríbete a mi canal Y si quieres puedes compartirlo O simplemente mandarme a cagar